Pues welcome, welcome, bienvenidos a Bulong, episodio 12 sinostimal. Lo dejamos por aquí después de derrotar a tremendo Boss Gordete, que no era muy difícil, pero lo que sí tenía es que si te daba tres hostias te mata. Me he cambiado la armadura porque la que usaba sí que está muy bien, pero hasta cierto punto del juego. Esta nos defiende más, bueno, nos protege mejor contra ataques físicos, así que por eso la llevo. Es otra armadura de estas que regalaban con el pre-order o con la versión deluxe, llámalo como quieras. Y pues nada, vamos a continuar. Os preguntaréis, ¿por qué estás aquí directamente? Porque me han matado. Así que como no he encontrado ninguna otra bandera y nos dejan en la primera, pues volvemos a empezar el episodio y ya está, no pasa nada. Así que os voy a contar un poquito lo que ha pasado. Ha sido matar a este, luego hemos ido por detrás, hemos matado a este otro. Y aquí hay una rueda, ¿vale? Una rueda que lo que hacía es, al activarse, bajabas esa mierda de ahí y se cortaba el agua. Por tanto, el río que había aquí se ha quitado. Y como se ha quitado, podíamos avanzar por ahí, pero es que no he visto ningún estandarte. Es lo que decía antes, que al principio del juego las banderas estaban más cercas a una de otras, pero aquí, ya al ser las pantallas finales, imagino que serán, pues se complica. Se complica y te ponen una bandera a cada 25 kilómetros. Se nota bastante que esta armadura se protege mejor. Más que nada porque hay gente que la ha llevado durante todo el juego, de principio a fin. Y es esa gente la que dice que el juego no es tan difícil. Pero claro, ponte una armadura normal, cabrón. O ponte una armadura de estas que consigues durante la aventura, que pesa un cristo. Y claro, nada que ves dos gases, ya tienes fat roll y se te llena la postura. Bueno, nos va a acompañar este man. Ya veis que estoy jugando... Hostia, estas duales tienen que molar. Son de rango 5 estrellas, what the fuck. A ver cuánto ataque tienen. A ver dónde están. Eso para empezar. ¿Estarán arriba o abajo del todo? Ah, cuatro estrellas, 300. 31, what the fuck. Y pinchazo de espinas, eso tiene que molar. Igual me las cambio, eh. Ah, claro, ya están a nivel 5. Ese es el chiste, a ver. A ver qué hace esto. Eso es lo que pega tanto. Bueno, son similares a las que tenía, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha cambiado el arma? Así. Bueno, como veis, el tema de la postura sube un montón al hacer artes marciales. Pero bueno, hemos venido por aquí. También me he cambiado el imbuir el arma en fuego, cosa que está mal. Porque debería habermelo dejado. Y le he puesto imbuir el arma en rayo. Esa que tengo asignada al botón X, que es verde. Es imbuir el arma en rayo. Pero nos piden 8 de espíritu o algo así para poderlo usar. Por eso es que no se puede usar al principio de las misiones. Es la cosa. Es un juego muy raro, pero... A la larga la acabas entendiendo. Bueno. Que no vaya el Chinchen Hanchi, que la lía. Bueno. Bueno, como veis, en tema de defensa estamos mejor que antes. A ver, señora. Estos laberintos son un poco raros. Xisho es maestro en chino. Lo sé yo. Y bueno, también he estado haciendo fuera de cámara misiones secundarias. En las cuales eran combates. Había una misión que era bastante jodida. Que era tú solo contra 3 tíos. 3 tíos que te pintan la cara. Hostia, suenan arañitas por aquí. ¿Por dónde he venido? Es que estos laberintos ya me empiezan a tocar las narices. Y bueno, había otros combates que eran 1 contra 1. O 1 contra 2. Y te van dando NPCs. De esas misiones secundarias. Para que los puedas invocar. También he visto que las mejores armas del juego se consiguen al subir la afinidad al máximo con ciertos personajes principales del juego. Bueno, secundario de estos que puedes invocar. Por ejemplo, a la chica. Si la subes al máximo te dan un báculo que se llama báculo de jade verde o algo así. Y ese báculo pues tiene un arte marcial que puede llegar a ser infinita. Bueno, infinita. Hasta que se te agaste la postura o algo de eso es. Pero va pegando hostias solas. Y va lanzando bolas de fuego. Es un báculo mágico como el de Wukong. No sé si habéis visto las pelis de Wukong. Pero vuelvo a insisto. El rollito de estos juegos chinos pues es el rey mono. Básicamente. De hecho ya os comenté de que el personaje ese de los ojos vendados. Me recordaba a un man de la película de Wukong. Que al final era como el Final Boss. Y seguramente en este juego también lo sea. Porque no me puedo creer yo que no sea lo mismo. Parece ser un juego ambientado en la mitología china y tal. No sé qué. Bueno, aquí es donde me han matado. Un poquito más adelante. Así que no es la gran cosa. Hay que tener cuidado que estos cabrones tiran flechas. Pero. Ah, bueno. Ya había activado ese atajo. Pero no puedo acceder por ningún lado. Sería por ahí. Ah, podría haber venido ahí, ¿no? Ah, pues no. O sí. Bueno, era por ahí callejeando por los tejados. Haciendo un poquito de parkour. Pero lo que no tenía yo en mente es que ya tenía esto activado. Subiríamos a ese tejado. Y tal. O sea, en las catacumbas. Por la parte donde estaban las señoras esas de agua. Nos deja por ahí. Entonces nos meteríamos por allí detrás. Por las casas. Acabaríamos en ese puente. Y llegaríamos a estos man. Y luego de matar a estos man. Activaríamos este atajo. Que para eso se activa. Para ahorrarse la parte de abajo. La parte de abajo que no ha encontrado nada, ¿eh? Fuera de cámara. He estado buscando las mejoras de los estus. O los viales. O como lo quiera llamar. Toma, perro. Y no ha encontrado todos. Como es obvio. Me tendré que buscar una guía. Pero ya tenemos ocho estus. Que no curan a una mierda. Porque hace falta. El potenciador de los estus. Como pasan los souls, ¿no? Que tenías. La mejora de cantidad de estus. Más luego la mejora. De potencia de curación. Para curarte más, vaya. Con cada estus. Vale, podría ir por ahí, ¿no? O sea, no creo que pase nada si me tiro por aquí. Bueno, sí que me pierdo el boss. Ey, esto. Cuero de rango 7. Me han baiteado. Vale, y caerse aquí. ¿Para qué? Seguro que esto es otro río que hay que vaciar. Y ya veis la mecánica de... ¿Veis ese tieso que me ha matado? Que están potenciados esos cabrones, pero no he visto un mago que los esté potenciando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que me han dado una hostia. Y me lo han explicado. Estos son normales, pero luego en el puente... Te salen los mamados esos... Bueno, ahora lo vais a ver. Este es el que me ha matado. Que no sé por qué está bufado, la verdad. Que tiene nivel 16. O sea, no deberíamos ni estar en esta zona. Toma, perro. Esto si vais corriendo le podéis pillar para el crítico. Pero no siempre. Vale, tenemos una bandera aquí. WTF. Bueno, ya tenemos un punto de control en otra zona. Vale, muy bien. Así que, ¿qué pensáis? Que debería, aunque sea josear una guía de... De guiris. Para buscar los estus y traducirlo al español. Y subirlo a mi canal. Bueno, pues eso estaría bien guarro. Pero es que todo el mundo hace guarrerías en internet. Estaría feo, ¿no? Bueno, un coágulo de Q. Y aquí si me caigo... Adiós la life. Aquí arriba que hay. Un poquito de nada, eso está bien. Eso no lo salta ni harto de sopa. Casualmente se abre por el otro lado. Y aquí hemos dicho que no había nada. Pues nada, la única opción que tenemos es ir al kamikaze land. Porque esto está cortado a este puente. Es que hay un montón de banderitas normales. Y no he visto ninguna. Bueno, la puntería. He mejorado el arco también, como podéis ver. Vale, venganza realizada. Puedo subir de nivel. Que debería hacerlo antes de nada. Porque son muchas almas las que tengo. A ver, se está grabando esto bien. Todo correcto. Le he bajado un poquito al volumen del juego. Porque sí que me he dado cuenta que los episodios anteriores... Como que estaban demasiado alto el juego y no se me escuchaba bien. También ya sabéis que yo hablo bajito. Por eso mis gameplays son con volumen más bajo de lo normal. Que me da no sé qué hablar fuerte. Porque no quiero molestar al vecindario, ¿sabes? Imagínate que me ponga ya aquí en plan rubio. Y a gritar. Si viven en una montaña, normal que puedan gritar. Los cabrones. No molestan a nadie. Están en medio de la nada. Dios lo que pega al arco este. ¡Bof! Igual usaré el dragón o demasiado. ¿Veis? La postura me la bajan en cero coma. ¿Dónde está el dragón? A ver, se ha aparecido ya. Vale, estos ya son normales. No están hechizados con los corrojos. Aún así, pegan un montón. ¿Dónde está el compi muerto? Aquí. Hay que revivirle porque... Si se muere, se muere para toda la misión. Y ahí sí que te jodes. Ya no tengo flechas. He intentado comprar flechas, pero no venden. Bueno, mis planes de sigilo no han salido bien. Que ahí tú distrae, que yo le pego. ¡Muertísimo! Me lo creo. Espadas duales de bronce más cuatro. Pero de tres estrellas. Vale, tenemos aquí tremendo cofre. Calzado de campeón, Tenshan. Tenshan. Más cinco, cuatro estrellas. Otra mierda que solo se puede abrir por el otro lado. Vale, pues hay que vaciar el río. No sé cómo ni dónde. Pero hay que hacerlo. Aquí hay una cadena. Lo suyo sería cortarla, ¿no? O algo. Ah, vale. Está ahí la cosa esa. Y ya no puedo subir. Vale, ¿cómo llego ahí? Toma, perro. Pero bueno. Vale, ¿qué es como hacemos para dar la vuelta por ahí? O lo que es más. ¿Cómo subo al tejado este? Oh, Dios. Pero bueno. Por cierto, el mando que he estado utilizando hasta ahora lo he tirado a la basura literalmente hoy. O sea, ya me estaba tocando la moral. Lleva un tiempo que se había medio arreglado. El tema del drift en el joystick izquierdo. Y al final, pues, he acabado hasta la polla y he dicho a la basura. Cojo otro. Aunque ya tengo varios que se han jodido así. No es coña. Vale, vamos por aquí. ¿Será por aquí? Igual la estoy cagando. Vale, por ahí es la salida del túnel ese que os decía. Es que manda huevos con el nivelito, ¿eh? Hemos visto el botón. Pero no como se lleva. Vale, digamos que hago así. Y voy por aquí, sudando este. Que me pega, pues que me peguen. Estos que me pegan, pues que me peguen. Habría que ir. Por detrás de allí. Pero es que no hay acceso. Me cago en todo. Esto es el principio. Y de aquí no vamos a hacer nada. Hay que llegar allí. ¿Cómo? I don't know, Rick. Por ahí debajo puede ser. Es que hemos visto un sitio, pero... No hemos visto todos. Vamos a intentar sudar de los enemigos. Porque si no vamos a estar aquí siete meses en la pantalla esta. Me han envenenado. ¿O qué es el daño azul ese? Aquí me mareo yo solo. Aquí salida solo hay una, ¿no? Las escaleras estas. Es lo que os digo. Ya las pantallas no son tan divertidas porque se complica. Y aparte hay enemigos de Dark Souls dándote por culo. Así que a ver cómo gestionamos. Supondré que habrá que ir por aquí. Porque es lo natural. En plan, pilla la bandera del puente. Está cerrado. Vale, pues te vienes para acá. Aquí ya hemos matado a todos estos. Aquí no hay ni una pizca de posibilidad de caer ahí. Esta puerta se abre por el otro lado, pero no me dejan saltar por los tejados estos. Porque no hay gancho a los Sekiro. Y aquí esto ya se corta. A ver, ching 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 ching. A ver, ching ching ching. A ver, ching 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 ching. Ya podría subir un nivel. Vale, y detrás de la bandera me puedo tirar. No. Hay que llegar allí. Y el camino es por aquí. Arte o flechas. Soy healer aquí todo el rato. Ahora veis lo del agua, que es lo que ha pasado al principio del mapa. Y no lo he grabado. Bueno, sí lo he grabado, pero lo he borrado porque me han matado y me he enfadado. ¿Qué pasa? Sí soy. Vale, eso bajadito. Vamos a gastar el nivel. Que no sé de qué subirlo, la verdad. Dicen que tierra es buena. Pues venga, un poquito de tierra. Dicen que hay una habilidad muy OP en la rama de tierra. Pero no me las he mirado. También iba a cambiar a fuego. Hay que mirar todo. Yo lo siento mucho. Pero el tema de los estus es importante. Los cristales de pito de dragón. Y esto nos recuerda estas alcantarillas a lo que hay debajo del castillo de Ganon. O sea, del castillo de Jairu. ¿Y este tío que hace aquí? Tipo malicia de Ganon, tal, cristalizada, no sé qué. Y es que ya todo lo comparo con el Breath of the Wild. Es que el Breath of the Wild es papa. Papa juego. ¿Cómo te estoy poniendo, eh? Bueno, y tú a mí. Esos ataques críticos, si te los enganchan, te bajan la moralidad. O el espíritu. El numerito ese, vaya. Y si se lo haces tú a ellos, también le bajan la moral. O la energía. O sea, pueden tener nivel 20 y de a un crítico que le parrees. Se lo bajas a 19. Por eso es tan importante hacer críticos. Hostia, la primera banderita normal que vemos. Una de 7. ¿Cómo nos van a poner, eh? O eso es que... Están muy escondidas porque... Este mapa es gigantesco. Lo que suele pasar, dices, wow, hay 7, pero luego las acabas encontrando. O eso o hay un boss entre medias. De otro boss, claro. Vale, esto es atajo. Si es atajo hay que abrirlo. Estas armas no pegan. La peña usa mucho, pues eso. Alabardas y cosas así. Que tienen buen daño. Ah, bueno. Otro de estos aquí. Te invito a la casa. Vale, guay. Ajá. Hostia, pues pega bastante esto, eh. Lo que pasa es que es para meter la melea, sí. Eh, aquí hay algo. Cuero de mierda. Dime que hay una mejora de estos aquí, por favor. No. Ya es lo único que me interesa. Ya es lo único que me interesa de encontrar. De ítems. A ver, por ahí habrá algo. La típica cuadra, ¿no? No veo. Es ataque es que te carrilea el juego. Las cimitarras dobles también tienen ese ataque. Pero claro, te tiene que tocar. O sea, no solo sirve que te toque un arma buena. Con mucho ataque, con muchas estrellas, sino que también te tiene que tocar con artes marciales que sean útiles. Porque esas que tenía el saltito, el saltito es una mierda. Buscamos un poquito de banderitas. Banderitas. ¿Lo veis? Imbuidas en rayo. Hay gente que se pone esto del rayo solo porque en el delden, bueno, en los souls en general, el rayo suele estar rotísimo. En Sekiro y tal, ¿no? Bueno. Se bañó. Conquista triunfal 5. Tenemos estandarte aquí y estandarte aquí dentro a dos pasos. Dime que esto es una mejora de estos. Bueno, no me lo hice. Vale, y esto se tiene que poder bajar, ¿no? Al nivel. Digo yo. Madre mía, hay tantísimos caminos. Acero de Asgardiano de tal, ¿no? O eso es de otro juego. Es Corea Escape. El God of War. Siento que las texturas como que tardan en cargar. Una cosa muy rara. Solo se puede abrir por el otro lado, pero esto es un putísimo laberinto. ¿Cómo voy a saber yo por dónde se abre? Esto lo cojo, pero es baiteo siempre. Siento que con esta armadura, al hacer las artes marciales, me consuma demasiada energía o barra de postura. El traje de estos man, me mola. Cáscara de cigarra dorada. De esas tenemos un montón y todavía no sé para qué sirven. Y aquí seguramente se pueda pasar. Pero no por aquí. Esas son las alabardas que dicen que también molan un huevo. No sé qué de dragón. ¡Uy, tigre! No voy a coger todo lo que dropen los enemigos, porque luego pasa lo que pasa. Vale, aquí bajamos el nivel. O sea, fijaros lo largo que es esta mierda de nivel. Ajá. Otro cocodrilo. Me iba a arrinconar, pues es lo que hay. ¿What? Se está moviendo aquí bugueado. Toma un poquito de rayos. Mira, el rayo si le afecta. Le ha hecho bastante pupa, ¿no? Bueno, pero al menos no hay tirones. Prefiero que haya bugs visuales. A que haya tirones, la verdad. Porque... Tiene que ir un juego de este estilo bien fluido para poder hacer los parries. O sea, para reaccionar bien. Una arañita, tal, no sé qué. Hola, buenos monstruos, tal. Te pego. ¿Y qué me dan? Corona del señor tirano. Pues toma. Me la agarras con la mano. Ah, lo sé. One shot. Bueno, aquí hay 50.000 caminos, como ya sabéis. Hostia, lo guerrero de piedra del Dark Souls, tú. Si son, ¿no? No. Claro, esto no les vas a stunear. Son de puta piedra. ¿Qué postura les vas a subir? ¿Y este puto sitio? Si viene Parkourman. Parkourman, Parkourman. Cáscara de cigarra. Ah, y se lo he cargado un golpe. Que por cierto, para llegar a este nivel, estábamos under level. Te recomiendo al juego un nivel para la zona. Yo estaba como 6 o 7 niveles por debajo. Por eso toca que hacer secundarias. Está más o menos pensado para que te hagas las secundarias y las principales a la vez. Hostia, otro señor de piedra. Del cual voy a sudar. No creo que pueda saltar, ¿no? Aquí. Sería como demasiado. Que se pegue con el NPC, si quiere. Mi voz. Si, lo que tú digas, crack, pero... Ah, aquí he cagado. Ahora no puedo subir, ¿no? Era por el otro lado. Parkourman. Levanta. Ya te ayudo yo. Inútil. Chable forjado 100 veces, más 4 de nivel 3. A ver, estas catacumbas, como son todo el puto rato igual... Pues no sé dónde coño estoy. Por aquí es de donde vengo, ¿no? Vale. Pues vamos a intentar... Hacer los saltillos. No. Lo que no entiendo es cómo puede llover dentro de una cueva. Pero bueno. Goteraslandia, ¿no? Supongo que será así. Ahora bien. Por aquí no es. Es por aquí. Y ahora trepa. Todo esto para un estandarte de mierda, ¿en serio? Me estás tomando el putísimo pelo. Vale. Vale, entonces ahora el camino por dónde es. De aquí vengo. ¿Dónde estaba la señora esta? ¿Por aquí? Claro, hay más escaleras por ahí, mierdas. Y un atajo ahí, ¿no? ¿Y aquí? Cuero. ¿En serio? Puto cuero. Otro estandarte de tal. Y ahora si hago así. Cagre. A ese mal le van a matar. Porque es tontito. Vale, quiere intentar pegar un salto hasta allí. ¿Será posible? No. Vale. Vale, era por aquí. Que esto sí que me suena. Por aquí tiene que haber... Tiene que haber un... Una mejora de estos. Pero ¿cómo bajo el nivel del agua? Vale. Vale. Voy a tirar aquí el dragón para que se levante a este tío. No por otra cosa. No por otra cosa. Y ese punto amarillo en el mapa, ¿qué es? Vale. Esto es un atajo. Esto es lo que decía yo, que no se podía abrir. Hostia, invasión. Vale, pero se tiene que poder bajar ese nivel del agua porque ahí al otro lado del río había seguramente una mejora de estos. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Dios. Le he humillado. Logros 360. Eso que es del X-Boas. Y por aquí... Debería haber un estandarte cerca o algo, ¿no? Porque si no, ¿atajo de qué? Atajo mis bolas. Ah, la puerta que decía yo es esta. Entonces por aquí no se puede entrar. Sí, sí, sí se puede. Sigo subiendo fuego, ¿no? Para el tema del ataque. hay que investigar eso porque ya me tiene todo rayado era aquí abajo digamos que hago pum hago pam que vengo por aquí y que quiero cruzar el río es que no se puede ni siquiera veo a la vista un botón para bajar el nivel del agua a ver señora déjeme en paz a este le están poniendo fino a filipino es que es allí justo allí y si hago así le van a matar pues nada si no veo manera de pillar eso lo tendré que mirar en alguna guía o qué mierdas pero es que esta pantalla es larguísima aunque no apetece repetirla vamos a buscar estandartes y nos dejamos de mierdas igual hay que bajar aquí el nivel y repercute en donde estábamos entonces no llan ya no voy a ir que XB Cagaste, crack Banderita Y el man no se ha resucitado, ¿no? Guerrero aliado Efectivamente, si matan... Ah, no, está aquí Acero, su puta madre Vamos a intentar volver a las alcantarillas Qué bien, ¿no? A ver si ahora... Oye, que pegan mucho Y eso que es un nivel 12 Oye, basta Aquí ya no hay agua Efectivamente Esto va a ser una mejora de estos, estoy seguro O sea, si está escondida de que te cagas Sí Tenemos un Sturge más Ah, es la potencia Es esencia No tenemos un Sturge más Tenemos más potencia de Sturge Nos curan más Es que también fijaros la barra de vida que tenemos Ya, poca broma Pues yo diría que ya podríamos incluso ir al boss A ver, se está grabando Perfectamente esto Es por ahí recto, ¿no? Oye, ¿y el compañero dónde está? Si no es que me haga mucha ilusión que vengan los compañeros Ah, vale, está aquí Yo diría que reaparece de vez en cuando Habrá que ir por abajo Y esa estatua de dragón Ahora bajamos Aquí no creo que haya Manera de avanzar, ¿no? Sí Bueno, hay un estandarte Calculate Vale, pues definitivamente Tenemos que bajar Por la escalera o saltando Saltando Y hay un agujerito aquí Eso va a ser el boss, ¿a que sí? Aunque como entrada Boss me recuerda mucho a Zelda Me gusta Tiene que haber algún estandarte más De hecho, ahí sale un estandarte blanco en el mapa Pero bueno Esto debería, pues, paralizarles o algo Dejarle Spermastun Pero es que no Tira piedras también Eso es el nuevo ¿Buff? Easy clap ¿Qué coño me está atacando? ¿Y desde dónde? Desde ahí arriba ¿Y cómo subo ahí arriba? Ahora veremos Igual es por aquí Pica-Seloman Y a este otro Y a este otro también Ahora la pregunta es ¿Se podría pasar por debajo? Sí Bueno, creo que Yo para el sigilo no valgo Para esto sí One shot Espectacular Ah, que hay otra más Eh, eh, estandarte Pero no de los buenos Se nota que tenemos Se nota que tenemos 25 de De energía de esta acumulada Si no, a esa cosa no le guanso, tío, ¿no? Y ahora el patio trasero Del atagoísta Esto nos va a servir Para Para la aldea Y podemos ir a otra Otra mejora de estos Porque con esta llave Que abre el patio trasero Accedemos a unos cofres Que no sé qué habrá Pero sí que en esa zona Hay Una mejora de estos No sé dónde estoy yendo Esto es el principio, ¿no? Lo estamos avanzando Vale, aquí debería No Es el maldito principio Pues no sé El camino, la verdad Hemos venido por aquí Y luego hemos girado Ah, será ahí arriba, ¿no? Que hay una celda Hemos entrado aquí Sí Claro, es por aquí Y aquí está el último estandarte Vamos a ir así Lo que hay que hacer Es subir de nivel Claro, esto nos aumentaría El poder de los hechizos El metal Y esto Los parry, ¿no? Para que te entren más fácil Esto no sube una mierda, ¿no? Un punto Pues subo esto Yo que sé Venga, va Let's go Eh, eh Aquí va a salir un cocodrilo, ¿a que sí? Casco del campeón Taishan Más cinco Vale, tenemos ahí un tiraflechas Bueno, más de uno Me he tirado aquí Porque he visto esto dorado Y al final Ha sido pura mierda El boss tiene que estar aquí, ¿no? No muy lejos Esto es área de boss Y esto Será un atajo En serio me voy a tener que patear todo esto Cada vez que quiera venir al boss Se viene Nombre del boss Ah, no lo sé Cinemáticas a tres FPS Así es como se hacen los bosses, ¿no? Una flechita de esas mágicas Es Devil Jin de repente Si es Hostia, como mola este boss, ¿no? En cuanto a diseño, digo A ver, ¿qué vas a hacer, man? ¿Te gusta el rayo? ¿O no te gusta? ¿Buff? Hostias El moveset Ojo, eh Es bastante rápido Más que los FPS del juego Bueno, me ha reventado, ¿no? Media vida Está muy guapo este bicho, ¿eh? No sé No sé qué hace Habría que pegarle con agua, ¿no? No No, yo le pego Y que sea lo que Dios quiera Ahora es cuando se complica, ¿no? Se pone en modo diablo Eh, what the fuck Dios, soy el dios de los parries Bueno, bueno, bueno Que si me confío Me reventa Vale Vale, puedo revivir al compi Siempre pasa lo mismo ¿Me mato? A la primera, chaval A la putísima primera Ya lo decía a mucha gente Que después del lubu Los bosses no son tan difíciles Pero el puto lubu Es que es la clave A ver, tiene una flecha en el ojo No creo que sobreviva Sin magias Sin magias No creo que después del lunes ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Otra bestia divina Estamos sudando de todas Seguimos con el dragón de siempre Es que es bastante bueno Nos cura Ya está curado Con el parche Ya está curado Con el parche habrá que luchar contra el Ubu otra vez se ha otorgado la protección de la bestia divina Zuke una polla como un buque más lore ah no, vamos a ir a ahora si nos dejan a la aldea para abrir la puerta trasera de la casa cuando cargue, claro al ser posible hoy cargando wow ahora que graseo otra vez ya lo que faltaba Liu Bei también me suena ah no, me suena a Hu Bei no, me suena a Hu Bei Oh, me suena a Hu bei si es todo tal vez que me suena a la que me suena a la que me suena a la la ¡Gracias! eso está rojo como un tomate otra cinemática vale nos dejan en show page sabrán desbloquear las secundarias vamos al estandarte y nos piramos al pueblo vale secundarias no es principal de aquí ya he hecho todas aunque no sé si habré conseguido lo que hay que conseguir estaría bien que te pusiera ahí más información de la misión ahí puedes encontrar un cristal de estos del dragón vamos a la aldea oculta de la hoja a ver si puedo mejorar armas o no es la duda a ver a laura que si las puedo mejorar a cero rango 6 pero cero rango 7 mejoramos estas 446 al siguiente nivel que ya piden como demasiado acero y armadura la puedo mejorar no la tenemos a nivel 7 esta también la mejoré y esta también o sea dicen que el juego es fácil si usas estas armaduras supongo vale esto ya se podía abrir ahora usamos la llave a ver señora ponerme la puerta la tengo yo ahí está como que tecla utilizada oh no me jodas que hace falta llaves para esto también esto que es esencia de vena vale aumentamos la potencia restauradora y aquí ah no este sitio aquí ya vinimos bueno claro yo lo que intenté es hacerlo al revés de ir abajo arriba pero de abajo arriba no se podía entonces era una esencia no era un estus más es potencia de estos buenos no me voy a quejar y el niño ese que decía no habla parece con el pelo así alborotado pues nada ya hemos hecho lo que había que hacer aquí otra vez debería venderle cosas no a esta señora esta que dice pues nada lo voy a dejar por aquí y ya para el siguiente episodio pues continuamos ¿cuánto llevamos de grabación? una hora igual hasta sigo pero tampoco es plan de una horita no ha sido tan largo el nivel bueno no ha sido tan largo el combate contra el boss que no es lo mismo al hacerlo a la primera pues queda un episodio más corto nivel 67 estoy under level para esta zona si no en vez de salir en rojo saldría en blanco vamos a hacer aunque sea un poquito de este mapa que será largo de cojones también bueno cuando cargas videogame si es que lo que no entiendo es por qué chupa tanto el juego este si gráficamente es lo que veis no es que sea aquí mucho mejor que el Sekiro el Sekiro necesita la mitad de recursos que esto y se ve igual una araña este mapa es un poco Monster Hunter ¿no? Monster Hunter debería bajar abajo del todo y pillar todas esas mierdas hay un mono gigante yubei bueno estas texturas ya me dirás tú coágulo de Kia auténtico bueno esta zona si que pitardea un poco el otro sigue pegándose con el mono vale super mono eh se lo han reventado bueno tenemos una mini bandera esto es veneno si lo piso como que me juego tengo como un debufo de piedra y eso es un cocodrilo hostias ojo cuidado este nivel 7 y me mato y ahora será más nivel todavía obviamente primero voy a pillar esto alzado alzado que está flechas cosa que no puedo comprar en la tienda por algún motivo bof one shot bueno pues habrá que jugar mejor digo yo a ver podríamos mirar primero algunas unos estandartes y luego volver o no nadie nos obliga a volver vale y esto es todo para bajar hemos dado una vuelta absurda aquí aquí que pasa que va a haber solo minibosses por todos lados si eso parece oye suelta suelta perra claro también venimos underlevel que esa es otra cristal cristal de aquí cristal de aquí que ha salta que ha soltado que ha soltado Bracelete de campeón, cuatro estrellas. Oh, wow, ahora tenemos nivel dos. O cuatro. Vale, he visto otra aquí. De las chiquititas. Vale, es el nivel siete. Oye, ¿dónde lo había visto yo? Bueno, never mind. Debería pegarme con esa o sudando. Joder, el concentran. Oye, este tira magias nuevas, ¿eh? ¿Cómo lleva este de aquí arriba? No llego, ¿no? Directamente. Por aquí no hay escaleras. Es que ahí parece ser que se puede entrar. ¿Y dónde está el FinFind? Vale, aquí tenemos mini bosses. Primero voy a matar a este. Aquí no nos acompañaban dos. No suelta nada. Vale, aquí hay un estandarte. Y el otro no resucita, aunque haga así. Sí. ¡Oh! Vale, uno menos. Ahora que vayan a por este, que lo humillen. Vale, ¿y aquí entrar? ¿Para qué? No, perro Casi me matan Por el puto stun de mierda Vale, por aquí a donde llegaríamos A otro estandarte Pero este es de los pochos El caso es que ponen como cositas por ahí Pero no se pueden pillar Debería ir a buscar mis almas Al cocodrilo ese de mierda El cofre aquí A ver, abre esto man A cero de rango 8 Eso es para mejorar nuestras armas Justo lo que nos pedían Los cabrones siempre están en los tejados Para buscar a los de abajo Vale, podría venir por aquí Y aquí hay algo Hay un maldito estandarte ¿Cómo llego ahí? La cagué muy fuerte Digamos que se entra por el techo Si no por el techo Entonces por donde Y si Me voy a quitar a estos de encima ¿Y el perro? Es un barquito Solo llega hasta ahí, en serio Bueno, pero es un atajo Y podríamos ir al cocodrilo Ahora mismo Bueno, van a estar estos man Aquí tirando caca Ah, bueno Que me suicida Entonces por donde es Por aquí arriba Ah, si no la cago Ahora soy nivel 12 No debería ganarme Ya tenemos nuestras almas Que no eran muchas O con el pestazo este de tierra Que no sé que debufo es Pero es debufo Toma por culo Uff Casi me escalabro Bueno, mátalo todo Haz algo útil Uy, lo que te ha dicho Uy, lo que te ha dicho Hostia, enemigo de piedra He sido una patada A medio FPS Vale, he visto Perrito Hostia, una piedra gigante Esto si pega mucho Pero hay que tener en cuenta Que son solo tres golpes Ese está custodiando Un estandarte A ver, gatito Oye, basta Y si quiero Por qué sale Un simbolito rojo Ahí en el mapa El auto sagrado Para ver Como derroto yo A esta piedra El denruin Desta de una con huevo Bueno, si atacas Sería la huella, ¿no? Vaya basura Tenemos 100.000 de experiencia Vale, voy a subir uno de ataque Y ahora con los consumibles No sé cuánto será Eficiente, supongo Virtud de la tierra ¿Por qué no? Un poquito de Aligerar peso Vale, esto no es el boss Todavía Cristal de vena de dragón Let's go Se ha incrementado El número máximo De los usos De frasco De estos Ahora tendré nueve Oye, pues buen Buen estos, ¿no? Más de esto De piedra El denruin No por culo Bueno, más que el denruin Darzuls 1 No me fío Y nota que los demás No son reales Porque son un poquito Más oscuros Y basta Se rompió Spamear ese ataque es la polla Bueno, ya en este mapa Dudo encontrar Alguna mejora de estos Extra Dirá el juego Que ya hemos encontrado Suficiente Y esta puerta gigante No la puedo abrir ¿No? Ok Allá hay un estandarte ¿No? Normal Que no pueden hacer nada Contra este combo Bueno, sí Que se me acabe A mí la stamina Están aquí viendo la tele ¿O qué? Easy Ahora vienen Cuando yo me he cargado Los tras O los tres Madre mía Que me lengua la traba Eso se podrá romper No parece Allá me cargo a los tres Y vienen tarde Entonces ¿Cómo subo al otro lado? Y si es que yo A catorce Yo tengo 19 Yo tengo 19 Por motivos obvios Pero en el momento En el que palme Se va a complicar Muchísimo la cosa Esto no se puede abrir Ahí ya hemos mirado Y no había nada Voy a pegar Voy a pegar aunque sea este No pueden hacer nada No pueden hacer nada Contra mí Eh, frasco de estos Por aquí cabra Un poquito de nada Vale Vale, el boss Está ahí dentro No A ver si me cura entero Hay veces que el puto dragón de mierda Se buguea Y no te cura Gorro de tal Hay que vender cosas Todo lo que sea nivel 2 Fuera Vamos a mirar por aquí Por si hubiese Algún enemigo más Y poder subir un nivel Pero Ha ido un outbreak Allí detrás puede haber algo Clásico de la guerra Creo que son cuentos Para dárselo a alguien Yo que sé Vale, se viene Final Pause Un señor con Yoshimitsu Puede ser ¿Cómo se hiciste el Hostia, que tiene bestia divina el pavo. Toma, hombre. Pues nada, primer Estus que hay que tomarse. Me insta lo que a lo que pega a este man, no? Se está grabando esto bien. Media horita de pantalla, no está mal, ahora vamos a tener menos nivel, que bien, no? Aparte de venir underlevel para este mapa, voy a cargar esto un poquito. Esto no se como se usa, yo lo spameo en los combates, pero... No sé si en verdad está aumentando la velocidad de carga de la bestia divina o no. Sale ahí abajo un pequeño buffo que dura un tiempo. Pero I don't know Rick. Vale, debería ir al estandarte y cambiarme el imbuir en rayo por imbuir en fuego. En fuego o incluso en piedra. Nivel 17 tenemos. Y hace bastante la piedra, no? Bueno, no. Bueno, vamos. Y ahí ya está. Un botón. No, no. No, no. No, no, no. Y nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. no me está curando ni tan mal, ¿no? más o menos me quita 200 el puto rayo bueno, se viene estaría guapo que si le cae el rayo a él lo comiese ese ataque era ese que era toma, perro media vida ahora se viene lo complicado, ¿no? menos mal que he salido de ahí Dios, ¿cuántos parrios he hecho ahí? ya no voy a hacer más, chaval WTF me van a partir el culo a ver, por suerte le hago bastante daño con la piedra me cae el rayo ese y vamos, 200 si, 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 si chaval y no la estamos perdiendo y eso que vamos con npcs para que veáis lo útiles que son y quieto para pero encima de estas armas no son ni me entero de lo que está pasando como no me ha dado dios lo que me quita es a mierda uff casi paro la grabación chaval vale vamos a continuar vamos a intentarlo estas armas no me convencen mucho sobre todo la secundaria las artes marciales que tiene no me gustan esta si porque tiene el de spameo este pero la otra es como que el ataque bueno está en la y riega y hay que hacérselo muy a melee así que no sé me ha barrido cual mosca debería buscar los estandartes me siento demasiado under level aunque en verdad da igual no 17 que que 20 o 25 que es el máximo y este juego lo que hay que hacer es parria parria todo parry con patatas parry con parry nos sube la moral como mucha gente no pegándose no es el timing de ese ataque hace primero como un amago y cuando se imbuye el arma en el rayo flipas se borra a los compañeros antes de la bomba ahí está ahí hay a abusar de él vale compañero caído no pasa nada ah que me ha matado ni lo he visto no sabía cuánta vida tenía intentaba ir para atrás para resucitar al compañero pero nada y vamos bien eh un par de críticos le baja la moral y empiezas a quitar más vaya one shot que el tío es nivel 20 como lo era el luvu el luvu si no ibas con todos los estandartes te comías tremendo garrón de la gran flauta no 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 ¿Qué es lo que pasa? madre mía entre los rayitos mucha gente en pantalla y demás no veo mucho debería hacerlo uno para uno no si el juego me pone npc lo voy a usar si no me pone npc como el combate contra lubu o vamos solos ni duda los compañeros le bajan postura vale ahora está vulnerable más o menos si le podemos abusar a la postura ahora no les tiro el dragón aquí a ver si algo hace dios que me baja la postura y me reventa más yo hago ya menos mal que tenía el maldito dragón no, a por mí no, perro se lo ha cargado el compañero, eso está bien vale, perfecto bueno, no estará estando rotado victoria gloriosa allí detrás hay algo, no, verdad a ver qué dice el lore aquí todos tienen bestias divinas o qué no, 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 no luis sí, no por lo tanto, el tigre es un león. Otro tigre. Eso es un león. Ahora son panas. ¿Qué pasa? 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 Pues sí, parece que habrá que derrotar a Lubu otra vez. Sus manos está. ¿Qué pasa? ¿Has obtenido el jade de Vichie? Que es la armadura que llevo yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Chaupe! ¡Chapim! Lo de la cinemática es lamentable que vaya así, ¿eh? Pues nada, Xiaoping... imagino que ya nos tendremos que... ¿Qué hice? Ya nos tendremos que enfrentar a Lubu, supongo. Así que voy a guardar aquí. Vamos a subir nivel, como siempre hacemos antes de acabar el episodio. ¿De qué? Pues... De hechizos, ala. Para aumentar la fuerza, un poquito. Un 1%, ya ves tú. Y vamos a echar un ojo a la secundaria, a ver qué podría hacer fuera de cámara. Principal, secundaria. 1, 2, 3. 3 secundarias, pero nos piden nivel 71. Podría hacer esta. Así que nada, ya veré. Espero que os haya molado el episodio de hoy. Bastante largo, la verdad. Dos bosses, dos mapas, pero ya nos queda muy poquito de juego, imagino. Yo diría que, pues eso, si hemos hecho dos o tres bosses. Pero vamos, me lo invento, ¿eh? No me sé los bosses, ni la duración del juego. Así que hasta la próxima, cracks.